Yo, soy el Vilelito aquí de nuevo, le vamos a meter, le vamos a meter fuerte Yo, tú sabes que yo lo hago así, yo soy el MC que está rapeando aquí Tú me entiendes papi, vamos a hacerlo como me gusta a mí Porque si no se lo diré que se vayan para afuera Esos chivatos, esos joputa que me vendieron Y vendieron a mi nación, y vendieron a mi pueblo, y vendieron a mi país Y vendieron a mi tocó, tú me entiendes hijo de puta Desde uno pequeño hasta lo mayor, hijo de puta Mira al lado y con todo, mira al rata, tatata, tatata Hizo ahora mismo con políticos, hijo de puta Que no te levantes de tu silla, estás viendo la tele Pero películas, vete, ponte a ver el tele diario Hijo de puta, tú también, no vas a hacerlo na' más Estás viendo lo que está pasando, la ciudad, hijo de puta Quiere, quiere guerra, al final la vida de la guerra va a llegar Y a mí no me toque, mira, mira, vamos a hacerlo como en el soccer Mira, vamos peleando, mira la pelota A mí no me gusta el fútbol, el fútbol es una mierda más Es de los políticos, hijos de puta Que con eso hacen dinero y se llevan puestos Mira, hay jefes de políticos Yo creo que sí, otros creen que no Vamos a hacerlo, let's go, let's go Lo estoy metiendo yo Pinga, pinga, pinga para todos los hijos de puta Mira, no me quieren ver Con la boca abierta Ya la tengo abierta, no la voy a cerrar Tengo la copuerta, na' 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 Vamos a hacerlo, maniga, esto es que siga Vamos a hacerlo, mira, subimos pa' arriba Vida sin ley, vida sin ley Vida sin ley, meide, meide, meide Vida sin ley, vida sin ley Vida sin ley, meide, meide Tienes que ver algo pa' todos los paraos Hijo de puta, políticos desgraciados Mira, por eso estamos hablando, eso estamos diciendo Mira esto, tu hijo también lo está escuchando Hijo de puta, vete pa' atrás ruta Mira, y es lo que está haciendo, puta Hijo de bellota, vete a la mierda Eso es real, no, vengan en serio Mira, vamos a, vamos a tirar pa' arriba Este mira la envidia, la envidia se la activa Pero a todo eso, policía, policía, policía Viene de político, hijo de puta también Venga, vamos, dale a las diez Ratatata, y a quién más, eh Mira, vamos a hacerlo, mira, como que le gusta Como, 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 como que le gusta Mira, vamos a hacerlo, como que le gusta Como, 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 como que le gusta Político, suelta al money Suelta al money, suelta al money Oye, político, suelta al money Suelta al money, suelta al money Oye, político, suelta al money Suelta al money, suelta al money ¿Quién lo tiene guardado, hijo de puta, cabrón? Está haciendo no sé cuántas casas No sé cuántos terrenos está cogiendo Lo que el futuro me deparaba Había un patio andaluz Mi niño toca la guitarra El otro se echaba un cambio